El voto cruzado sigue generando debate. La organización Aliados por la Democracia critica que el presidente haya avalado el decreto que delega funciones legislativas al Tribunal Electoral sobre su aplicación. El presidente de la República siempre tiene la opción, cuando le llega un decreto que es inconstitucional, vetarlo por inconstitucional. Entonces se ve que los asesores de la presidencia en este caso entienden que no es inconstitucional lo que claramente lo es, porque ningún órgano fundamental del Estado puede delegar en otras las cosas que son de su propia competencia. Esta organización insiste en que hay inconstitucionalidades y ve intereses políticos que van más allá de la imposibilidad de lograr un acuerdo en el Congreso para legislar sobre la nueva modalidad de votación. Por motivos inconfesables quieren impedir que se implemente el voto cruzado lo más pronto posible. Hacen un cambio al sistema de quórum del Tribunal Supremo Electoral, en que las decisiones de carácter importante como se trata este, pueden hacerlo por tres votos en vez de cuatro, que es como tiene que ser. Entonces otra vez están violando ahí la Constitución. Todo ocurre en un proceso complejo y presionado por el tiempo y en una obligación expresa para aplicarlo que cae sobre el Tribunal Supremo Electoral. En el actual escenario se corre el riesgo de restarle valor al voto, sostiene a los miembros de Aliados por la Democracia. No, pero es que la sala no está dando facultades para legislar que le corresponden a la Asamblea Legislativa trasladársela al Tribunal Supremo Electoral. Eso no lo dice la sentencia de la sala. La sala dice que si la Asamblea Legislativa no legisla, podrá hacerlo el Tribunal Supremo Electoral. Pero no fue eso, que la Asamblea Legislativa no logró ponerse de acuerdo. No, 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 es eso lo que quiso decir la sala. Entonces lo que la sala facultó mediante su sentencia es la aplicación directa de la Constitución. En medio de la controversia hay propuestas en el sentido que lo más adecuado es que el Tribunal Supremo Electoral devuelva el decreto a la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.